Bienvenidos a Misión Positiva. Para mí es un placer comenzar la semana con ustedes, llevándoles todo el talento, el amor, la pasión, la dedicación de nuestros emprendedores de la ciudad. Hoy vamos a comenzar nuestro programa Aprendiendo, conociendo, apoyando, solidarizándonos con el sector turismo de nuestra ciudad y por supuesto también de todo el país, uno de los sectores más afectados con todo el tema de la pandemia en nuestro país. Y precisamente para hablar del tema vamos a hablar con Ledy López. Ella es la subsecretaria de turismo de la ciudad. Ledy, bienvenida a Misión Positiva. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela, por esta invitación. Feliz de que nos acompañes el día de hoy porque yo creo que cuando nos dijeron hay que cerrar, hay que estar en casita, en nuestro hogar para protegernos, para cuidar la salud, las personas que se dedican al sector turismo se preocuparon y dijeron, ¿pero qué vamos a hacer? No vamos a poder tener visitantes en nuestra ciudad y por supuesto más aún con la noticia de que vamos a tener que aplazar la tan anhelada Feria de Flores que tanto nos representa y que es una de las fechas tan esperadas por este sector en nuestra ciudad. Así que cuéntanos cuáles son esas acciones que se están tomando desde la Secretaría para apoyar a ese sector. Así es, Daniela. Creo que esta ha sido como la peor época para el turismo en la ciudad. Ni siquiera en las épocas de violencia habíamos tenido los indicadores de ocupación que tenemos hoy en día. A los hoteles hoy reporzan una ocupación del 3%. Sin embargo, pues no nos podemos un poco quedar pensando en esta situación difícil y estamos generando una serie de acciones y estrategias para que los empresarios y emprendedores de la ciudad de Medellín puedan seguir comercializando todo lo que tiene que ver con la oferta turística. Específicamente lanzamos una convocatoria para invitar a que se presentaran unas experiencias de turismo y gastronomía virtuales. Eso suena muy extraño porque efectivamente hablar de turismo virtual, pues eso no existe teóricamente, pero lo que buscamos con esto es que la oferta turística de la ciudad llegue a los hogares de Medellín, de Antioquia y del mundo. Hemos encontrado unas experiencias muy interesantes que vamos a estar comercializando en una página transaccional que estamos diseñando para este fin. Hay experiencias que van a permitir que, por ejemplo, los hogares de Medellín puedan disfrutar la tradicional ruta silletera sin salir de su casa, donde van a llegar las silletas para elaborarse en casa, donde se van a poder conectar a través de los diferentes medios digitales con un silletero que les va a contar la historia, que les va a hacer un recorrido por la finca. Hemos encontrado experiencias de catas cerveceras, catas de café, recorridos 360 en bicicleta por el centro de la ciudad. Entonces esto hace parte de ese proceso de seguir dinamizando la economía a pesar de la situación en la que estamos y a pesar de que hoy el turismo todavía en nuestra ciudad no está activo, pero no queremos pues tampoco quedarnos con los brazos cruzados esperando a que podamos nuevamente salir a las calles. Entonces estamos iniciando con esas experiencias virtuales. También les hablaba de las experiencias gastronómicas donde los restaurantes se han unido para, además de entregar el domicilio, generar una experiencia alrededor de la música, del arte, de la preparación de los alimentos, del conocimiento y la cata, por ejemplo, de vinos, experiencias parrilleras. Entonces ha sido muy interesante ver cómo los empresarios del sector turístico y de la gastronomía también se han ido reinventando para atender esta situación y para seguir generando ingresos y sobre todo lo más importante es sostener los empleos en nuestra ciudad. Le di, hablas de algo tan importante que es el uso de las tecnologías durante toda esta etapa tan nueva para nosotros, porque yo creo que también para los empresarios y para los emprendedores es una etapa de construcción, de educación y la tecnología se ha convertido como en ese aliado. Entonces, ¿cómo recorremos la ciudad y toda nuestra parte turística desde la virtualidad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si queremos realizarlo, ¿dónde podemos acceder a la información para poder tener estas guías turísticas de nuestra hermosa Medellín? Así es, la oferta que estamos sacando estará disponible a través del ecosistema de medellín.travel. Tendremos una página específica y exclusiva para comprar, para adquirir estas experiencias. Este portal transaccional será administrado por el Buró de Medellín. Allí podrán ingresar todas las personas de la ciudad, incluso del mundo, porque hay experiencias que no requieren que se adquiera un producto, sino que simplemente pueden visualizarse como un consumo virtual, como estar viendo un programa o como estar caminando de manera virtual por la ciudad, podrán ingresar entonces a esta página que será el portal transaccional de toda la oferta turística de Medellín y que esperamos que en el corto plazo también sea el portal transaccional de la oferta turística de toda Antioquia y del país. De verdad que se van a encontrar con unas grandes sorpresas en el momento en que ya tengamos toda esta oferta al aire y adquirir estos productos, adquirir estos servicios, y el servicio de estas experiencias será de gran ayuda para los empresarios del sector turístico de nuestra ciudad. Bueno, Leís, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos hoy esa voz de esperanza, porque es un sector que en estos momentos, digamos, veía todo muy oscuro, pero si todos nos unimos y comenzamos a comprar local, si creemos en los emprendedores de nuestra ciudad, juntos vamos a hacer esta misión posible. Así es, Daniela, esa es la invitación y es un mensaje de esperanza. Sabemos que puede ser difícil la comercialización en estos momentos, pero también sabemos que hay mucha gente en casa con ganas y dispuesta a hacer cosas diferentes, a construir, por ejemplo, una silleta en familia, a tener una experiencia nueva, a conocer sobre una cata cervecera. Entonces, creemos que es una oportunidad y lanzar un mensaje de que los grandes planes también se pueden hacer desde casa. Y es un mensaje de esperanza de que permanezcamos en casa, pero que estar en casa también significa, y puede significar conocer nuestra ciudad y apoyar a nuestros empresarios y emprendedores, que en este momento es lo más importante. Leís, desde la Secretaría de Turismo, a ustedes gracias por hacer parte de nuestra familia. Muchas gracias, Daniela. Un placer. Ahora vamos a ir con lo que a ustedes les gusta y es con nuestros emprendedores. Sí, hoy les tenemos preparado un programa que es un poco desde la gastronomía de nuestra ciudad, pero también pensando en esas mascotas que hemos convertido también aliados de nuestra, o más bien parte de nuestra familia. Y es que precisamente por eso nos acompaña Laura de Mordiscos. Laura, bienvenida a Mis Imposible. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, mira, yo comparto la vida con un montón de mascotas. Tengo tres perros, dos gatos, un minipig, y ellos son parte de mi familia. Y precisamente cuando pensamos en su bienestar, yo creo que esos aliados que son emprendedores, conseguimos excelentes productos en nuestra ciudad, son los que llegan a hacernos a nosotros la vida más fácil. Así que cuéntanos de qué se trata Mordisco. Así es, Daniela. Es Mordisco. Se trata de querer y de mostrar cuánto queremos a nuestros perritos, gaticos, minipigs, conejos, a cualquier variedad de mascotas que hoy en día vemos en nuestros hogares como parte de nuestra familia. Hacer que se vean bonitos, con accesorios que los humanos nos ponemos y que ellos también se pueden poner. Y hacer que se sientan más cómodos, de una manera natural y de una manera que siempre piensa en su bienestar. Porque no solo es verlos lindos, es que ellos estén bien. Así es, eso es lo más importante, pensar también en su bienestar. Y yo quiero que comencemos mostrando qué vendemos en Mordiscos para el bienestar de nuestra mascota. Ahorita hablamos, por ejemplo, de esas esencias que nos ayudan a calmarlos ahora que estamos en casa y que se vuelven tan ansiosos, que se convierten también en unas herramientas para hacernos la vida más fácil. ¿Qué tenemos en Mordisco? Bueno, en Mordisco vamos a encontrar diferentes artículos de belleza. Tenemos collares para gato, para otro tipo de mascotas como te decía ahorita, como perros, como gatos grandes, los minipix. Tenemos también aquí nuestros moños, otro accesorio, son corbatines, que pensando en la comodidad de los que ya tienen collar, tienen un caucho para que tú lo pongas fácilmente en el collar que te guste y puedas ir cambiando tu moño. Bueno, tenemos lo que hablabas ahorita, Daniela, aromaterapia. Aparte de oler rico, son fragancias 100% naturales que haciendo uso de la naturaleza y sus beneficios, ayudan para la salud y bienestar de nuestras mascotas, para que se relajen, para que estén calmados en esta época de encierro que también los estresa tanto. Tenemos también nuestros tapetes, para aquellos que al tomar agua salpijan por todas partes, pues bueno, estos tapetes absorben el agua y son súper fáciles de limpiar. Tenemos las cocas retráctiles, son súper chéveres para salir, por ejemplo, a estar así, para enseñar con ellos. Quedan chiquitas, pero también se agrandan para poner su comida o su líquido. Tenemos nuestros portabolsas, todos en tela anti-fluido, son completamente cambiables las bolsas. Simplemente abrimos acá y cambiamos el rollito. Tenemos nuestro collar riñonera, esto para los perros más grandes o los mini-picks, que a veces salimos con ellos y no sabemos dónde poner las cositas de ellos. ¡Es increíble! Aquí las podemos poner. La ropa era para la mascota. Claro que sí, para ella. Así como tú cargas tus cosas, ellos también cargan las de ellos, meter sus snacks, meter, por ejemplo, tus llaves, que a veces no tenemos dónde ponerlas y ellos las llevan. Tenemos también estos accesorios, ya como de belleza, como te decía, que son bufandas, son bufandas para que ellos luzcan bien bonitos. Y también para ayudarles, algunas razas son demasiado friolentas, entonces digamos que este tipo de accesorios también llega para ayudarles a regular un poquito de la temperatura. Es verdad, es verdad, porque son hechas en un material que si bien son súper fáciles de lavar, son un poquito pelpuditos, entonces hace que ellos no tengan tanto frío, hace que de pronto en épocas que está haciendo mucho, mucho frío, ellos se regulen un poquito porque todos sabemos que el frío se siente mucho en el cuello, por eso siempre tenemos nosotros a taparnos, pero a ellos no los tapamos. Y tenemos aquí nuestras camas, nuestras camas son elaboradas a la medida, tenemos unas medidas estándar, pero si el cliente quiere una distinta, así se le hace, tenemos diferentes colores, son elaboradas en material supremamente resistente para aquellos perritos, gaticos o animalitos que rasguñan, pero a la vez son súper fáciles de limpiar e impermeables, para que si ellos mojan cuando se llevan siempre su comida para la cama, nosotros la podemos limpiar súper fácil. Laura, mejor dicho, conseguimos todo lo que necesitamos para nuestras mascotas, desde lo que es, digamos, desde la parte del bienestar, hasta verlos lindos y toda esa parte, para que ellos también se vean, mejor dicho, como inigualables. Laura, entonces, hablemos de los valores, ¿qué precios manejamos en Mordisco? Mira, en Mordisco realmente manejamos precios muy asequibles, porque queremos que todas las mascotas lo puedan tener. Tenemos precios, por ejemplo, nuestros moños que les mostré ahorita, tienen un precio de 8 mil, las bufandas 10 mil, los collares 12 mil, las riñoneras 18, la aromaterapia tenemos en dos tamaños, de 250 mililitros en 25 mil y de 120 mililitros en 12 mil, las cocas tienen un valor de 10 mil, igual que los portabolsas, realmente manejamos precios entre los 8 y los 15, 20 mil pesos. Obviamente, la cama, al ser ya por encargo, tiene unos precios que son un poco más elevados, pero como te digo, son bajo medida, el cliente manda la medida de su perro, donde él crea que su perro está cómodo y así se le hace. ¿Y la cama, entonces, más o menos, qué valores manejas? Tenemos unos precios desde 100 mil hasta 150 mil. Los tamaños estándar que solemos manejar, que son como los que más nos piden, son de 50 por 70 y de 70 por un metro. Hemos hecho más grandes, hemos hecho más pequeñitas y valen entre los 100 y los 150 mil pesos. Yo por aquí estoy con una de mis consentidas, ellas, Lila, se las presento, de mucho gusto. Hola, amiga. Precisamente, ellos, nosotros buscamos que se encuentren siempre muy bien, buscamos productos que sean de calidad, por ejemplo, que no se dañen fácilmente. Nosotros que vivimos como en un espacio donde ellos están al aire libre, donde tienen que ser más resistentes porque están jugando. Entonces, hablemos un poquito como de las calidades, qué calidad manejamos en los productos. Bueno, precisamente ya que nos presentas tu gata y nos dices que viven en espacios abiertos, nosotros manejamos estos collares para gato que son elásticos, porque ellos son muy conocidos y se suelen meter donde uno menos se lo imagina. Mira, estos collares, ¿con qué finalidad? Con que si él de pronto se queda atrapado, al ser elástico, pueda estirar y salir. Llegaste una solución a mis problemas y es que, no sé si viste, Lila no tiene collar y es precisamente porque pienso en eso, o sea, me da demasiado miedo que ella salga o que se enrede en algún alambre y que pues no pueda volver a casa. Entonces, yo creo que esa sería la solución para muchos de los que vivimos en fincas. Así es, así es, porque ellos tienen la habilidad de jalar, entonces como esto es un caucho, él se estira y ella puede salir de su collar fácilmente. Deja su collar allá, vuelve sana y salva. ¿Cuáles son esos descuentos que tenemos hoy para nuestros televidentes? Bueno, para todos los televidentes, todos, tenemos un descuento del 15% de descuento en cualquiera de los productos que escojan, cualquiera, y un 20% de descuento en nuestras camas y aromaterapias. Bueno, Laura, y cuéntanos entonces cuál va a ser ese premio para nuestro televidente fiel, el que sube la foto viendo el programa, que nos suba la foto con la mascota diciendo que se encontraba viendo Misión Posible, etiquete a Mordisco y etiquete, por supuesto, arroba telemedellín. ¿Qué les vamos a regalar? Ese cliente fiel que sube la foto de su hermosa llamada mascota va a poder escoger entre una bufanda o un moño. Y adicional al descuento que tenemos va a tener un 20% de descuento en todo. O sea, ya el 20% de descuento no va a ser solo en las camas, sino en todo lo que quiera. Bueno, Laura, ahí está entonces la invitación a nuestros televidentes para que te sigan en redes sociales. Recordemos cuáles son las redes sociales de Mordisco. Las redes sociales de Mordisco nos encuentran en Instagram como arroba mordisco.mascotas y en Facebook como mordisco mascotas, mordisco con K. Bueno, Laura, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible. Por aquí los vamos a dejar con las imágenes del Instagram de Mordisco. Hoy también son un emprendimiento que dicen si es una misión posible. Llegó el momento de una pausa en nuestro programa, pero ya continuamos. ¿A usted le gustan las arepas? Laura. Claro, delicioso. Y a usted en casita le gustan las arepas, pues prepárense, siéntese, quédese ahí porque ya regresamos a un pequeño corte institucional, pero ya regresamos con arepitas. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y como les decía ahorita, vamos con arepas y ese producto que es infaltable en nuestra cocina, en la cocina de Antioquina y por supuesto en el desayunito también, pero unas arepas diferentes. Pero antes de darle paso a nuestro emprendedor, aquí en Misión Posible aprendemos de las diferentes herramientas, de cómo constituir o más bien cómo posicionar una empresa y fortalecerla. En este caso vamos a hablarles desde las habilidades o más bien desde esas posibilidades que nos brindan desde la Alcaldía de Medellín para aprovecharlas. Cómo poder afalancar nuestras empresas a través de los productos que ellos nos ofrecen. Vamos a hablarles en estos momentos del Banco de las Pobres, de qué se trata el Banco de las Pobres. Y se trata la Alcaldía de Medellín que busca el mejoramiento de los índices de desarrollo humano y calidad de vida a través de la formación de unidades productivas sostenibles en el tiempo, otorgar alternativas de financiación a las personas menos favorecidas de la sociedad para el emprendimiento de actividades productivas. Y es que desde la Alcaldía tienen entonces este banco llamado el Banco de los Pobres para las personas que no tengamos la posibilidad de sacar adelante esa idea, esa idea innovadora, pues que podamos apalancarnos con estos créditos y que además tienen unas tasas muy atractivas. si usted quiere saber más acerca de esta posibilidad debe acercarse a la Alcaldía de Medellín. Ahora sí, vamos a ir entonces con Juan Diego. Juan Diego, ¿de qué se trata entonces el emprendimiento de ustedes? Bienvenido a Misión Posible. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Te cuento, nosotros tenemos un emprendimiento de arepas 100% de yuca. Son hechas en casa, como lo decías, tradicional, diferente, porque estamos acostumbrados a ver arepas de maíz, pero estas son totalmente de yuca y vienen en varias presentaciones. Tenemos arepas de yuca rellenas con arequipe y queso, de queso solamente, tenemos también de tocineta y maicitos, tenemos unas pequeñas que son muy prácticas para el asado y tenemos también unas extra delgadas que en este momento son muy interesantes por el tema saludable, pues no estamos mandando conservantes ni nada por el estilo. Juan, yo creo que lo importante de su empresa o de la empresa de ustedes es contar la historia detrás de ellos. Perfecto, sí. Ustedes llevaban 25 años dedicándose a todo lo que es el transporte escolar, cuéntanos cómo nace entonces Caprichos. Así es, después de 25 años dedicándonos al servicio de transporte escolar, pues la situación no es ajena a este sector y a este gremio, entonces nos tocó buscar una manera de reinventarnos, pues de buscar una opción de pasar de cero ingresos a tener un ingreso que nos ayudara como a solventar la necesidad puntual. Nosotros como familia nos unimos y buscamos una manera, un día mi esposa salió y me dice qué tal si hacemos arepas de yuca, le dije, la yuca a mí no me gusta, me las cocinó y me gustó el sabor, dije, deliciosas y de ahí empezamos, mis papás nos apoyan mucho y encaminamos hacia eso, empezamos con un gozado muy familiar a los amigos, a las personas más allegadas y de ahí fue naciendo pues como todo el círculo que al hoy pues nos piden todavía, nos hacen recompra, piden los diferentes sabores que sacamos, ha sido un emprendimiento que nos ha generado mucha unión familiar. Bueno y entonces que esta sea la parte importante de mostrar el producto porque cómo vamos a hablar de todo lo que hemos hecho, de todo lo que han logrado como familia y no nos vamos a mostrar el protagonista aquí en Caprichos. Allí es Daniela, pues te cuento, mira, cuando tú haces tu pedido te llega una bolsita así con nuestro adhesivo, cómo preparar tu arepa, tu estapa y te encuentras con la presentación, son paquetes por cuatro unidades, vienen así, como te decía ahorita, tenemos varios sabores, les van a gustar y cuando las cocines en casa te van a salir productos tal cual, te queda tu arepita, deliciosa tu arepa, la estapas y mira el queso como se abre. ¡Uy! Es totalmente deliciosa, yo sé que te encantarán cuando las pruebes. Ya quiero probar esas arepitas de queso, mejor dicho, Juan, y es muy importante también hablar de qué quiere nuestro consumidor, qué es lo que está pidiendo y yo creo que ustedes lo escucharon atentamente y de ahí fue donde decidieron diversificar entonces el producto y no solo hacer arepas que son de yuca, rellenas de queso, sino agregarles otros productos o cómo tomaron esa decisión de agregarle arequipe o todas las otras adiciones que tienen estas arepas. Exacto, como tú decías, o sea, salen varias cosas y consumidor nos pide arepa con dulce y salió el arequipe, queríamos como nivelar el tema de sal y creamos el producto ranchero con tocineta y maicito. Ahora, pues vemos que muchas personas se están dedicando al tema feed, a cuidarse, a estar saludables, sacamos la versión de yuca normal, natural, sin nada de conservantes ni quesos, entonces, de ahí como que la diversidad del producto. sacamos una también que acompañaba en el tema de asados para cuando tú quieras hacer un asado con carne, con chorizos, es el típico asado paisa y lo acompañas con una arepa pequeña. Juan, hablemos de los precios porque yo ya quiero saber cuánto valen estas arepas. Perfecto, mira, tenemos arepas de queso que tiene el paquete que trae cuatro unidades a ocho mil, las de arequipe y las rancheras valen doce mil y tenemos las normales, las saludables que son a ocho mil al igual que las pequeñas que vienen ya, no por cuatro unidades sino por diez. ¿Y cómo están haciendo con el tema de los pedidos? Recordemos que este es un producto que digamos es perecedero, entonces debe manejar una cadena de frío, ¿cómo podemos hacer este mantos de los envíos a nuestros hogares? Bueno, nosotros estamos manejando un tiempo de entrega de dos días, o sea, si tú nos contactas, nosotros nos comprometemos a entregarte el producto los siguientes dos días, ¿para qué? Para que el producto se mantenga fresco como tú lo dices y para que el producto pueda llegar a tu casa de la mejor manera y lo disfrutes pues de la mejor manera. Juan, ¿cuál es esa promoción que tenemos hoy para nuestros televidentes? Listo, por el día de hoy pues estamos dando un paquete dos, lleve tres. Te estamos dando dos productos de los que tú escobas y te damos una tercera que sería un paquete de queso que fue nuestro inicio, fue nuestro primer producto. Ahí estamos mostrando en las redes sociales, la arepita esa que estaban diciendo entonces la ranchera que tiene entonces maicito, no, pero esto se ve delicioso. Juan, bueno, contemos un poquito acerca de cómo fue ese estudio de mercado, cómo llegaron ustedes a la decisión entonces de cómo vamos a hacerlo porque ustedes nos contaban fue más una experiencia del voz a voz, del amigo, del vecino, pero entonces finalmente construir y consolidar un producto con una imagen, con una marca como tal, ¿lo hicieron solo, lo hicieron acompañados o cómo fue todo el proceso? Yo soy comunicador publicitario, entonces de ahí como vamos a meterle un poco más de fuerza al tema gráfico para que sea un poco más atractivo, creamos un logo, creamos una imagen y de ahí partió como la idea, entonces construimos pues el voz a voz familiar grupal de amigos y de ahí partimos para pedir como una retroalimentación, nos dijeran qué tal les parecía el sabor, qué tal les parecía como si lo hacíamos de qué tamaño, si más grande, si más pequeñas y fuimos construyendo por ahí un segmento de 20, 30 personas y con base a eso empezamos a dar mejoras al producto, cuando ya teníamos el producto muy establecido fue que ya le dimos como suelta la idea y ya empezamos a generar como construcciones alrededor de lo que el cliente nos transmitía, el cliente nos pasaba varias ideas, varias propuestas y nosotros las tomábamos y en base a eso íbamos construyendo. Bueno, ya sabemos entonces que fue un proyecto que fue laudarado definitivamente escuchando al cliente de la mano del consumidor y por eso es que hoy podemos decir que es muy exitoso porque precisamente cuando hacemos una empresa, un emprendimiento que vamos de la mano de nuestro cliente es cuando realmente llegamos a cautivarlo y lo convertimos en parte de nuestra empresa. Juan, ¿cuál es ese regalito que le tenemos preparado a nuestro televidente fiel a ese que nos va a subir la foto etiquetando arroba caprichos y arroba por supuesto hotel de Medellín? Bueno, a ese cliente fiel que nos va a etiquetar vamos a darle el servicio del domicilio totalmente gratis. No va a pagar el domicilio por el envío de su arepa. Entonces, que suba una foto. El adicional del pague dos lleve tres. O sea, se suma. Va a tener, lleva dos paquetes de arepa y se lleva tres y esa primera persona que suba la foto viendo misión posible que etiquete arroba capricho guión bajo arepas. Y arroba Telemedellín se va a llevar entonces este regalo. Juan, gracias por acompañarnos el día de hoy y a nuestros televidentes por supuesto también gracias por acompañarnos. A ti Daniela, muchas gracias por el esfuerzo. ustedes que están en casita gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible. Cada día consolidamos más esta familia porque sí es posible, lo vamos a lograr. Que tengan un feliz día y mañana tienen una cita con nosotros a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. 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 Chao.